Ayer les platicamos de esta resolución de un juez a favor del periodista Héctor de Mauleón en el asunto de Joan Sebastián y que se está involucrado en trata de blancas. Bueno, la cosa es que, furiosa, o lo que le sigue está Maribel Guardia y esto es lo que nos dijo. Y ayer fue un escándalo también en redes con este periodista y escritor. Tras darse a conocer que la familia de Joan Sebastián perdió la demanda en contra de Héctor de Mauleón, el periodista que acusó al rey del jaripeo de tener nexos con una red de trata de blancas es Maribel Guardia quien se encuentra muy molesta por esta resolución. Fue una injusticia enorme, o sea, yo hasta hice un video que no sé para qué juez, porque no, no, pero al juez que le tocaba, hablándole un poco de lo que era Joan Sebastián y diciéndole que yo lo conocí, que sabía muy bien la familia donde se creó, una familia humilde, pero una familia buena, decente. Joan era un hombre con unas bases impresionantes, era un hombre muy bueno, ¿sabes? Era coqueto y mujeriego, pero jamás, jamás hubiera hecho de lo que lo acusaron. Te lo juro por Dios, o sea, pongo las manos en el fuego por él. Y si esto sucedió, qué injusticia tan grande y qué tristeza. Maribel señaló que el periodista está abusando de la memoria del artista. Ya que no está para defenderse, y eso era una de las cosas que más me dolía a mí, pensar que él no estuviera para defenderse, qué injusticia, o sea, a mí me duele en el alma. Aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Héctor de Mauleón. Dios acompaña a este señor y el día que muera pueda morir en paz, llevando en su conciencia la gran mentira que ganó. Para intrusos, Jari Márquez. Y ya me peinaron, gracias. Tenía unos gallos así. Oye, bueno, y entonces ayer en las redes sociales, muchos lo felicitaban, a este periodista de, ah, se hizo justicia, la libertad de expresión, y a algunos otros le dijeron, no festejes, que no procedió, y no es que hayas ganado, es que Joan Sebastián está muerto, por eso no procedió. Entonces, era como un asunto encontrado en redes sociales con la gente, pues, experta en leyes. Entonces, nosotros, intrusos, nos comunicamos con Héctor de Mauleón para pedirle una entrevista en forma, y dijo que él no hablaba para programas de lavandeos. ¡Qué horror! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué horror! ¡Órale! Ahora, si nosotros lavamos, exprimimos y colgamos la ropa, me parece una profesión... Digna. Digna de cualquiera, ¿eh? Sí. Tampoco que no se ponga... Ay, sí, no tienen que andar... Ni que fueras Jorge Ramos, tú también, ¿eh? Oigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!